¡Hola amigos de Teen Hot Wheels Express! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y hoy estamos aquí, hemos vuelto a la tienda de los caballos Y bueno, os cuento, ya lo dijimos en el anterior vídeo Pero esto grabó con móvil y salió un poco feo Y esta vez estamos con la cámara buena Y entonces pues vais a ver mucho mejor los coches De película, clásicos, modernos... ¡Eso es! Así que vamos a entrar ¡Muy bien! ¡Para adentro! Bueno, saludamos a Pedro, que es su mujer ¡Hola! Aquí tenemos a Pedro, el gerente y su mujer de la tienda Los Caballos Model Car de Benidorm ¡Muy bien! Que siempre se atenderá, muy amables y además entienden mucho de coches de colección ¡Mucho! Bueno, seguimos haciendo cosas Los coches de regreso al futuro ¡Transformados! ¡Los coches de regreso al futuro! ¡Los coches de regreso al futuro! ¡Y transformados! ¡Que son muy chulos! ¡Guau! ¡Garos, qué pichaje de coches! ¡Sí! Y luego si bajamos un poco más... ¡Bajamos un poco más! ¡Tenemos el de los cazofantasmas! ¡Que también están muy bien chulos! ¡Es que este está chulo, chulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy chulo! ¡Este tiene aquí todos los detalles! ¡Muy chulo! ¡Muy bien! 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 la figurita de Batman ¡Muy bien! ¡Y luego el clasico! ¡Nos tenemos aquí el Batman clasico! ¡Con el coche clasico! y este que también es bastante clasico como pesan eh lo pesan Y aquí tenemos una colección completa de Fast & Furries. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Comparación microcoche con James Bond de Hot Wheels. Vamos a ver. Vamos a volver. Aquí están todos los coches de Rarit. Todos los coches de Rarit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!